Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión vamos a estar viendo a Absol, que sabéis que ha recibido un doble bufo, tanto a persecución, hace un poquito más de daño cuando la fallas prácticamente, o sea, cuando golpeas por delante. Ya sabéis que para pegar fuerte con esta habilidad hay que pegar por la espalda, pero bueno, un pequeño bufito que se puede notar para cuando fallamos la habilidad y el psicocorte que también le han subido el daño. Por lo tanto vamos a jugar esta habilidad, está bastante bien, le he probado varios games, me ha gustado mucho y sobre todo tirar psicocorte y tirar el movimiento United con Absol, se siente verdaderamente OP, fuerte, like, cualquier cosita en los comentarios sobre Absol y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Uy, qué buena. Bueno, vamos a ver qué tal. Esta no está el equipo ahora. Solo juega con sus besties, dice. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver el equipo. Bueno, vamos a ver este equipo. Ok. Y ya tenemos el equipo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Venga, que me la ha marcado! ¡Que me la ha marcado! ¡Grande, Marielos! Bueno Gracias, niño Guapetón Vale, vamos Bueno, esto era más que obvio, ¿no? Era más que obvio que iba a estar aquí uno contra tres Era más que obvio Su volvión bajo TF me dice Gracias, Gol Doritos Chip Doritos Chip Doritos Chip Doritos Chip ¡Agrupémonos! Voy a sacar mi level 9 ¡Agrupémonos! Bueno Bueno, pues nos ha salido bien esto a mí y al Mamoswine Bailaba, ¿eh? ¿Habéis visto, no? Cómo bailaba el slow 1 Baila en el cementerio Baila en el cementerio ¡Vamos! 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 este combo está guapísimo este combo está guapísimo lo que vuelas lo que vuelas chaval madre mía lo que vuelas a la penia ay que bien lo ha hecho el yo estaba aquí para pillarle porque sabía que iba a saltar por ahí siempre hacen lo mismo los siempre hacen lo mismo los dodrios saltan por el muro no tengo ulti 100% uy que buenos vamos vamos A ver, tío Qué cc, ¿eh? Que bandodrío Ninetales, ¿no? Tagar de Ninetales Qué dolor Y nuestro Epeon, pues Ahí lo tenéis Legendario Muy bien, tío Muy bien A ver dónde va el bicho este Legendario Te roba toda la jungla Te va para arriba FK Casi se muere haciendo ese objetivo Y ahora el objetivo Por el que hemos perdido todo Y se va a anotar abajo solo 50 puntos, ¿no? Esto es increíble Qué puta locura, de verdad Qué puta locura el nivel del juego Ahora se muere abajo Increíble, ¿eh? Joder, tío, de verdad ¿En serio? ¿Se me ha quedado a 50 PS? He grideado porque quería la kill Quería la kill Para pillar Macho, tío ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo el game de Sper? ¿Por qué juega la gente Esos personajes así Para jugarlos así De esta manera? Para eso pillate un tanque, tío O un ágil o algo, tío Juegan personajes blanditos Que tienen que hacer daño En las partidas Y los juegan como si llevasen Mi ala Aún tu puta madre Me cago Qué retarder, tío De verdad, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Pero no entras aquí Bueno, mi ulti ha sido histórica Mi ulti ha sido histórica Chicos Sigue así Super tanto Super tanto Super tanto Solo por intentar Darle a guard De la ulti Soy tondo Caso cerrado Caso totalmente cerrado Qué pendejo el Dodrio Da que pensar Que llevo jugando Desde la temporada 8 Hasta hoy Y algo de la temporada 2 Acabo de subir Todos mis objetos De combate al 30 Hasta ahora Excepto capucha Solo me he comprado un pase No le he metido más dinero Qué lento es Es muy lento Sí, sí Lo de subir los ítems Yo de hecho No tengo todos los ítems Subidos, ¿eh? Yo no tengo todos los ítems Subidos Bueno Pues gamesito Gamesito lindo, ¿no? Gamesito lindo Y yo no tengo todos los ítems Y yo no tengo todos los ítems Y yo no tengo todos los ítems